El equipo va formado en caravanas, motos, racers, camionetas, se navega un equipal Muchos lados se transitan y ruteamos, aventuras sin peligro Algo de mi no dejará que me eches al olvido Alguna fecha, algún lugar te hará extrañarme Vas a negar que me quisiste, jurarás odiarme Pero no será verdad Algo de mi, algo de mi te hará extrañarme Algo de mi, algo de mi, algo de mi, algo de mi